Buscando reducción de gasto en cualquier vaina No, huevona, pero un 30% de tu salario a mí me parece burda, pa Bueno, marica, era eso, estaba sin trabajo, pa Ah, no, claro, pero verga, huevona Y, pero yo creo que tú puedes denunciar eso, ¿viste? Y ya votaron a otras personas, ya ¿Cuántos votaron? Ya han votado A las personas en el... Verga ¿Votaron por eso mismo? Porque no quisieron el descuento No, marica, al final le están buscando reducción de gasto Y a las personas como que menos les sirva, nos votan, pues Y ahorita por lo menos la secretaria, que no siente un coño Marica, está en su casa hace como tres meses Y nada, va a votar Ache Yo sé que eso es lo que estaba fijando F*** No hay gente ahí en su empresa Bueno, pues las liquidaciones son brutales Pero es alguien que es innecesario, por lo menos en este momento Es una persona que es innecesario porque ni siquiera está en la empresa y no hace nada más Claro Y es un sueldo que están gastando ahí y que no podemos aportar ahí Pero no, marica, la vaina está bien Sí, perro Yo, pana, estoy pensando ya creando mi cuenta de OnlyFans y empecé a me prostituir por ahí con toda mi gordura Oye, oye Oye, marica, la plata, ¿viste? Marico Bueno, por lo menos la mujer gana mucha plata La plata, saben a la plata porque sí Yo tengo una pana que era medio putica antes de entrar en ese mundo, y entró en ese mundo y bueno, ahora es triple puta Y bueno, la plata, fue No, marica, olde Ah, marica, y parra eso Marico, se le sale la diabla que lleva dentro, fue Marico, no me puedo unir a tu vaina online, no sé Tu transmisión, me sale un error Es porque la... se cayó porque obviamente tú cuando reinicia el juego se cae la transmisión, pero ya la volví a montar Marico Es más, te la voy a compartir ¿Caja? ¿Caja dónde? Anda, mamá, acá, ¿eh? No, marico, tan lejos no. Por acá, por acá. No, es que uno pierde mucho tiempo volando como en un jugador ahí. Aquí no pierdes mucho tiempo para cuando te matas. No, marico, casi no ha entrado un jugador. No, sí, yo sé. La otra. El fin de semana entré, jugué fue GTA V online. ¿Y qué tal? Ah, de finca, marico, tal la otra. ¿Lo recomendarías? Juega un rato. Ah. ¿Cómo? O sea, si recomiendas jugar a GTA. Sí, marica, por lo menos a mí me gustó. Es de finca porque, coño, tú... Es como por la vida real, marica. Ah, claro, bien. Yéndico, yéndico en la vida real. Claro, pero en la sentida que tienes que montar negocio para hacer plata, pues. Y comprar algo como vaina. Ah, ok. Y hacer misión y vaina. Para decir, bien de fin, marico. Ahora te estoy reuniendo para comprar a mí. Pero ese es el GTA normal, ¿no? O sea, el... El 5, ¿no? Exacto, pero ese... Pero exacto, ese salió hace tiempo, ¿no? Sí, sí. El templo es 3, no, porque... El templo es 3. Ah, ok, ok. No, lo digo porque, o sea, como ahorita como que se volvió a poner de moda porque... Mucha gente lo empezó a jugar, pues. Sí, sí, sí. Es que está en la web. Es que está en la web. No, 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 no. No, no, no. Está en la web. Lo compartí en la página de Facebook, el enlace, marico. ¿Van allá en nuestra caja, viste? Sí, están ahí en nuestro contrato. No está nadie, marico. Qué ratas sucias. Bueno, alguien agarra el helicóptero. Qué raro que Nelson no agarraba el helicóptero y se los ha lanzado. Yo lo agarré y estaba volando, marico. Ah, ok. Casi mató uno en el techo. Ah, ok. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Recuerden que Nelson es el piloto. Víctor, lo que tú sabes el foco de gente que yo mató o helicóptero, o carro, lo que sea. No, sí, no lo ponen en lugar. Pero tengo un lag, marico, no hay lag. ¿Tienes lag? Ah, no, pensé que era yo. Sí, guau. ¡Están arriba! Venga, marico, aquí está volando, vos dos. Sí, 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 sí. Pero es que estoy aquí buscando el cofre. Es el maestro de la guía. Carga, teníamos un chico porque no jugaba a esto. Lo trajo de forma de compadre. Marico, es de pino. Tenía un teclado que está arriba. Vamos a subir por esos locos. Ganamos uno. ¿Y qué tal? No, 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 no. Pero, ¿te gustó más Fortnite que esto? No te placa, no te placa. No te placa. Coño, marico, por lo menos en la parte del apuntado sí me gustó más. ¿Es más fácil para apuntar? No me parecía, no. Lo que pasa es que él tiene asistencia, me apuntó. Ahhhh. Marico, ¿sabes que este es el edificio más alto del juego? Lo decidimos subir en escalera. No, no, no. Lo que pasa es que si no supo el ascenso. No, no, no. Mira. Si, en la ascensore vamos a apagar. ¡Quidado, quidado, quidado, quidado! Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Mataron? No, bueno, me bajó. Ahora sí me arremató. No sé, dónde estaba Mickey. ¡Parece un malo! ¡Parece un malo! Por cierto, no estaba en el último piso, Granger, ¿viste? ¿Tú qué seguiste de largo? Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ok, ok, ok. No era por si acaso, pues, ya sé que pensabas que ya había llegado arriba o qué. Mira, este tiene una plaza de nieve, refíes. ¡El culo, señor! ¿Dónde está, maldito? No, pero ven, esta mañana está más limpia de la cárcel esa de México que vivimos. Ah, no, sí. Un rato largo. ¡Uy! ¡F*****! Esto fue el ascensor, porque no fue el escalera. ¿Cuántas placas en eso? Yo agarré el ascensor, maldito. Digo, pues no se vuelve el escalera, maldito. ¡Oh, hijo de f*****! El tipo gritó, ¡Oh, hijo de f*****! Claro, yo ni me disparo ni una vez y se arrecha. ¡F*****! ¡F*****! Va a caer en el contrato. ¡F*****! 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 ¿A quién están buscando? No, a mí. No me dejan ni caer, que bola tienes por loco. Ya no hay respeto aquí en esta sociedad. Venga, venga, protégeme. ¿Qué pasa? Que no viene ninguno aquí, protégeme. Venga, 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 venga. Ven a protégeme, Gerenger Alejandro. ¿Y cómo no está, seguro? Claro, Carlos, que se joda. Venga, venga, venga. Aquí hay gente. No, hay gente. Ah, no, marido, capaz alguien tiene coronavirus, pobrecito. Marido, porque tú siempre tienes lag, güey. Pero no sé, es un juego, marico, porque yo juego en GTA y estoy fino. Pero es que GTA, yo creo que ahí no se nota tanto el lag, pues, porque... No sé. Me vio sin diálogo, pero... Si hay algo así, coño, calidad, eso no salió nada. No, porque no, 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 no. Pero se quedo pendejo, pero se quedo pendejo. Ah, bueno, no, 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 no. Aquí te quedo, gente. No me sale nadie en el radarcito aquí de mano, ¿qué pasa? Sí, pa, vas a ir al techo. Sí, 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 me salió, sí, me salió. Ah, para acá. Ah, para la oeste, para la W. Pero creo que está arriba, pendiente. 20 litros, otros tres marico, tengo tres aquí. Uy, uy, Granger está solo, Granger está solo, Granger está solo, Granger está solo, bajen, 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 bajen. Yo sigo subiendo por si acaso. Abastigo, abastigo. Abastigo, abastigo, abastigo. Pero faltan, 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 ¿no? Sí. Sí, mira, es 14 metros. Uy, uy, Granger. Nelson, salvalo, salvalo, Nelson, que tienes lag, tú tienes el poder de lag. El poder de lag te salva. ¡Cómo! Buena Nelson, buena. No, güeros nada, cuántos pisos tiene este pinche hospital de mierda? ¿Qué tal, que no muevas toda la boca? No, ¿ah? ¡No, en este caso está hueso! ¡Nah, duro! ¡Está dentro! ¡Está dentro de la casa! Del edificio, ¿no? Pero en qué parte? ¡Mierda! Mierda, pero donde hay tanta gente? ¿Ese helicottero o qué? Ese helicottero aquí, brincando como un gafo Este se salto Se lanzaron todo, se lanzó uno Se lanzaron, se lanzaron Se lanzaron, se lanzaron Atrás tuyo, atrás tuyo Voy, me voy, me voy Bájate Pállate Al piso Marijo, ¿por qué no lo golpea? Ay, marijo, que asco Viste que le di como 50 coñazos Que asco, güero Que asco, güero Horrible, marijo No sé por qué Y eso que le dio 2 rápidos Le di coñazo, no entiendo como que de repente se laguió Se pegó Qué rabia Pero realmente no te quedaban muchas balas tampoco para disparar Sí, por eso fue que le di coñazo para no perder tiempo Prepárate para luchar Fue que actualizaron la fuerza de los golpes, marico Porque antes uno daba como 3 golpes y ya alguien moría, güero Y a ese tipo le di como 5 coñazo Y apenas le rompió el escudo ¿Qué? Le di como 5 coñazo y apenas se le rompió el escudo ¿Qué? ¿Estás conmigo? Ah, que mojoso La bomba cayó al otro lado 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 Bueno, la bomba ni cerca Me cayó Uy! 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 Buena! 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 Yo pensaba que habías golpeado Marito! Nooo! Uuu! Marito saliste bien! Marito saliste bien! Mira ahí! Mira ahí buena experiencia! De todo! Viste! Si! Obvio! Estamos en... En como se llama! Ahora lo que es ahorita! Ahora saliste! No! No! Osea! Cuando dan la hora feliz! La HAPPY HOUR! Ah! Ah! Se ve! Un beso! Conocemos a las personas! Cuando por ultimas veces las vemos! Una porcentaje! Una porcentaje! En realidad yo cantando! A veces! Acaplazes! Acaplazes! Que Significa! Acaplazes! 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 esta pasión, le vamos a poner ese teléfono tan feo logró su cometido, no? cual? ah bueno, no se si se logró su cometido o no no le peguen a carlos, no le peguen a carlos le pido permiso y que es la vida de Jose, Nelson? aqui marejo y que esta haciendo ese marejo? ah esta un poco retomado el trabajo, o que va a ser? le pago un poco de agua le pago un poco, no se me sale generos target practice while you can, we're deploying soon We are deploying soon no ho oh my goodness oh my goodness saludo No se puede lanzar una de las cifras No se puede faltar No se puede faltar Estamos con el típico del mundo de la branca Si para no haber abranger con vida Si que muero era Da la pena subir No Rambo O'connell Si Rambo O'connell está aquí conmigo Ay se acabó la hora feliz Bueno no rápido no vamos a dar No tenía rato creo Si a la coña la madre llegué al carro ya Si si ¿Dónde vamos para la policía? No sé porque Grenier nos abandona perro ¿Qué? Nada que nos abandona perro ¿Sabes tú? Porque yo soy un bebé Gabonera activo papi en la jugada ¿Qué pasa? Vamos a ganar ¿Cuántos van cayendo aquí? Ya iba cayendo uno Uno por el contrato lo agarró Uy me bajó me bajó Marico viste El si me dio un solo coñazo y me baja Que arroche No se partió las patas ahí Si le pongo más sensibilidad Se partió las patas Pa' pásame la pata sin Si con este lado Entra Deboción lo que estamos ¿Está listo? Pasé ¿Qué tiene que ver el carro con...? ¿Cuál es la velocidad? Uy! Un disparo nuevo En frente, en frente, en frente Uy, si hay lag, si hay lag. Hay lag, hay lag. Está arriba, está arriba, cubreste, cubreste. Cubreste, cubreste, cubreste. Yo voy con Nelson, yo voy con Nelson. Yo lo estoy mal. Verga Nelson. Echalo, lo bajé Se puso un sniper Yo lancé un bazucazo ahí por si acaso Voy a subir un bazucazo Voy y esbalo a nadar Si me asó, me mató otra vez Estamos movidos por acá, excelente Tengo placa, no tengo Se mató Me dijo ¿Te dijo muerte confirmada? Me dieron aquí ¿Qué pasó, qué pasó? Pensé que era uno de ustedes Marico, tengo un lanzo Tengo uno adentro Tengo uno adentro ¿Cómo? Muerto Tengo una esa ahí Cabo y... Se bajó ¿En serio? Marico, me placharon Sí, está ahí Listo, lo maté Y nadie creía en Nelson Nadie creía en Nelson Y ya llevo dos aquí Marico, ¿no? O sea, no te habíamos invitado Y la cariñera andaba diciendo No, marico, que ese chobur de malo No lo vamos a invitar ¿Qué tal? ¿Qué pum? ¿Cómo? Claro que soy malo Y el que hablaba paja de ti Ahora quiere que lo reidas ¡Qué bola! Esto se llama karma en su máxima expresión No, 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 no No, 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 no Yo soy tu, dejo que la vida le llegue casi al mínimo, perro Así de la creo y todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Es que ese es el secreto de Granger Siempre está en el gulash Por eso siempre sobrevive No, 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 no Vamos a... Pero seguramente... Verga, ¿es eso? ¿Y con pistolas? Claro, papá, mira, estoy inspirado ¿Viste? Es que tú tomas las pistolas, hermano Y cuando no es por pistolas, ¿por qué te matan por detrás? Sí, vale Ahí está, ahí está, ahí está 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 Están unas cajitas, vamos a agarrar acá Tu, tu, tu... No lo sé Rick, no lo sé Rick, lo estoy pensando Que si no tienen la plata completa, papá guap A ti te niegan la plata, papá Y como eres tú, Mark Yo no sé por qué, cuando te toca tirar Y Granger, a ti casi no te sale plata, guap A ti te niegan la plata, papá A ti te niegan la plata, papá Es que pasó en la vida Es que pasó en el juego, malvado Es que pasó en la vida, pasó en el juego, malvado Es la historia de la guerra real Pasó en la vida Pasó en TNT No, no, no No, guap... No, no, no No, no, no No, 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 no Yo subo la partida con un poquito de lag ¿Por qué? ¿Tú tienes lag, Nelson? Nelson tiene lag No, la violencia Yo me golpeo con las paredes solos, marica Es que yo creo que Nelson no nos ha dicho Por eso es que está Nelson desconectado tantos días Porque es que yo creo que Nelson se fue para Venezuela, perro Habla claro Mira, aquí hay plata para revivir a uno Sí, bueno, pero no... Con los cuatro mil y los ochocientos ¿Tienen para uno? Narico, narico, garza No, por diablo, ganar, garza No, 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 no Ya, ya tengo eso, marico ¿Es conmigo o con Greño? Ah, no, con Greño, con Greño No, no, me están viendo a mí Carlito y... Porque tú eres el que tiene la plata para revivir, pero... Qué vende, parche Estamos aquí a la Z, estoy esperando que nos revidan Marico, ya pueden revivir a uno No son gorilas Uy, están reviviendo ahí No hay gente aquí, marico Corre Nelson Dale Garibaldi Dale Garibaldi Listo Pero falta otro, falta otro, Nelson No te confíes Vamos, falta uno, falta uno Falta uno Mierda, está atrás mío No, cayó dentro, cayó dentro Está ahí, está abajo, está ahí Pero pendiente que revivieron a uno ¡Falca, reserva, 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 reserva! Nelson, pendiente ¿Te revivieron uno, pendiente? Sí, capaz y cayó por ahí, pendiente Grande, recarga, grande, recarga Ya va, ya va, ya, wey Marico, tengo muchas plajas, wey No, pero no importa, tú eres el rey del lag Una huevona de super lag, eh No, pero no, con el anterior Una huevona, Greñez salió ahí una huevona Rambo, pues Marico, no tenían plata, marico ¿Tienen plata? Acaban de revivir Acaban de revivir Contrato, contrato, 20 segundos 20 segundos, 20 segundos Llegate al contrato Si llegan, si llegan, sobra Ah, ya estaba viendo el reloj del cintro, marico Y yo decía, no, 20 segundos Mire, ahí está la plaza ¿Quién lo que agarra el escudo? Y te roba el escudo, qué guay Pero, marico, déjale las placas a este marico No hubiera, no hubiera Ah, no, parece que está muy lento Ah, no, parece que está muy lento Ah, guay, no Y de que a Nelson le faltan 3 placas y el mamagona más alejado, no, ese es tu equipo Ahora Granger sale con el lema de... Mira, tienes alguien a la izquierda, Granger, a la izquierda, a la izquierda tienes gente Venía para el carro, venía a tu izquierda, marico, a tu izquierda A tu izquierda, mamagüedo Ahí, mira, ahí está, ahí está Bien, 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 perro, bien, pendiente, no sé si estaba solo No creo que esté solo, no creo que esté solo Mira, está haciendo un contrato, está haciendo un contrato Bien, 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 bien No, que fue aniquilado, que fue aniquilado, me dijo Cracker Ah, ok Arigua, mete plata Es que vamos a comprar, no sé si está, no crees que estoy tomando a un Bueno, Granger es que está llevando la partida, papá Vamos, vamos a tomar la plata Mira, hay gente aquí, ¿viste? Ahí donde estoy marcando hay gente Ahí en el cerro Aquí también hay gente Mira, vayan para el paquete Rápido, mordón Vayan para el paquete y me cubren cuando yo vaya cayendo y para caer de una vez Si ven armas y el perro Vamos a que marquen las perras No, vamos a parar Como que se lanzó uno Como que se lanzó uno Bueno, por aquí pasó gente, ¿viste?, por si acaso Para que sepan No, ya pasó Seguro, pa, hay que revivir, o sea, pero Para la forwards, se ve ya, se ve ya Ah, fuiste tú, ok, ok Habia gente allá en el cerro, que hacemos, no vamos para el cerro Que cerro chico? Para allá, para ese cerro Allá había gente Regálame, ¿tienes bala? ¿Bala de qué? Tú no puedes agarrar atrás No, no hay agua, no hay agua Ahí está, ahí está Pero ahí puedes agarrar la bala, marico Puedes agarrar bala, ¿dónde está? Ah, pero bueno, no tiene bala No tengo balas Se murió De la segunda, ¿cuántas tiempo? Hey, me están disparando No sé Bueno papi, ojalá llévate tú todas las balas Para que no me den a mí, porque yo no tengo ni placa Mira, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo Ahí, 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 allá Crenger, Crenger, no tengo alcance ¿Qué? Crenger, Crenger, mira, ahí está, ahí está ¡Mierda! El sniper, marico, cuidado Uno pa'l piso Uno pa'l piso, remátalo Listo, listo, la celeta está en una sesión Uno sin escudo Ahí está otro El otro está ahí, el otro está ahí atrás Me está ahí atrás Me está disparando a mí, me está disparando a mí Listo, 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 listo Bien, bien Me acabó con un sniper en el nuevo Voy, Nelson, voy, Nelson Sí, sí A la izquierda, a la izquierda Ay, estoy muerto, marico No jodas El que ataca Ronald, Merson o Barbamedito, o algo Tiene que tener ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Sniper! No, marico, son dos, me viene ¡Cotarra! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No veo chance, ¿yo? Ni que queda ¿Qué su madre? Llegué hasta allá de ellos, faltan dos Llegué hasta allá de ellos Ahí no se fueron Ahí no se fueron Ah, se quedó solo Claro, ni huevón que fueron No, me tengo que ir No, no es guerrero No pan pum 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 Sí, 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 pum 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 Vamos a hacer equipo de la zona Si no hicieron a nosotros Pim pum pum O sea, que no me vas a rechocarlo Carlos tiene que ganar demasiada plata Para revivirlos Mierda, sí Ni huevón Bueno, pero bueno Ese es mi único talento Tienes toda la noche, ¿eh? Sí, no, hermano Yo no estoy apurado No, hermano, yo lo hice temprano Es poco Yo estoy libre mañana y el domingo, marico Es un único día que puedo disfrutar Así que den No, hermano, dale, pues No había pegado jugando O sea, tomate el tiempo que quieras Te dijo ahí Me lo voy a tomar, hermano No hay apuro Por suerte aquí Mira, eh Una vez que no No hay que cesar No hay que descanso No hay que descanso No hay que descanso Por aquí no Por aquí no A mí me disparan Pero no sé a dónde Lo tenía una bomba No, madre Lo tenías al lado No, Marit No, madre Que no A dónde A la bomba Y estábando 3 escondido en el árbol Si, verdad Si que siento que me dispararon, creo que de lejos No es verdad No es verdad Ese que estaba al frente del otro lado de la montaña y me mataron No es verdad Yo me dejaba uno solo Y a uno lo dejé sin escudo Yo pensé que había que haber uno solo, marico Ya ven a dos No, están todos ahí, marico Por eso, yo maté a dos Yo cuando veo que me comen Me comen a dos Oye, ¿dónde está? Están todos ustedes No jodas Este es mi talento Y seguir platanes también Uy, está el radar de la mano Bueno, marico Algo había que aprender la vaina sanguinaria O sea, dinero sangriento, ¿no? Si Blood money La vaina sanguinaria Repeta sanguinaria ese Y eso no se puede jugar de 4, ¿cierto? Si, ya se puede jugar de 4 otra vez, creo Ah, ya lo volvieron colombiano a la 4 Si Ah, es puro trio Si Marico, el 4 es finca Si, es un juego solo, ¿no? Vamos a practicar Bueno, a Grenji si necesitaría un tutorial en esa mierda ¿Por qué? Que Grenji nunca consigue plata Jeje Jeje Me paro Jeje Oye, mano, yo no sigo plata, pero consigo las kills Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bueno, no te voy a decir que no porque has hecho más kills que todos ahorita Si Ahora aquí Ahora aquí Ahora si estás pescando, te dijo que tú eras malo, pues Y hasta ahora le vas a ganar Si, pues yo, mira, yo no quise lanzar los barranqueros, viste como que eran asesivas y nada A los barranqueros Ay, que no, 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 no tenías lucidez y bueno, y me agaste más que él, pues Ya hasta ahora vas ganando, llevas más, vas ganando más que él Voy a agarrar ese contrato y paso de una vez por la revisión de alguno por ahí No, mano, y caldo, ¿cuándo vemos tus habilidades, hijo? ¿Cómo? ¿Cuándo vemos tus habilidades? Marico, yo no soy muy bueno, no, lo único bueno que he hecho es quedarle segundo y matando a tres Más nada Mierda, ahí hay uno Mira, ahí está uno Ah, ahí no Ahí está Ahí está Ah, tontín Corre, corre Sí, estoy viendo gente Calvi, ¿qué? Ay, se lanzó más de ahí Son ellos, son ellos ¿Estás dejadito, bro? Me voy, me voy No estás fantasma, pues ¿No estás fantasma? No, no tengo fantasma, creo No Vale Bueno, no sé, creo que sí, no sé, estoy seguro Con el radar de mano Juntos Espero por si las moscas ellos están fantasma, no los vas a declarar, este Están ganando Mira, los tontos van a salir ni un billete No No Nada es esa mierda para allá Ya no sé dónde están, ¿no? ¿Era aquí? Están en el carril, están ahí, weón En este carril En el carril ¿Qué tambien hay? No, creo que eran Hay que reír a alguien El patrón El primero que viene el ultimo ¿Se cae? ¿Se cae? Se lanzaron una, tienes que ir con discusiones, te son locos Uy pensé que me alcanzaba para todos que es chismos Uy se cae una Vaya aquella arma A ver si puede ahora si voy huevona carlos de su luz ay huevuta 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 no se como no morir carlos no sabe ni como esta vivo perro se equivoco dos veces viviendo a granger no pero se pasaron de malo estan en el techo estan en el techo por ahi ah no no me ha matado ven 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 si 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 me puse nervioso por ahi hay me escapar aqui pero donde estan ahi arriba ahi al edificio un edificio alto no es esa mierda no es esa mierda no es esa mierda pero no le llego pero lo lanzo esta donde no va a ir a pego ah no se esta marcando aqui no se esta donde ahi ahi huevuta ah no 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 estan aqui estan aqui estan allá lo habia lanzado bien esta bien son cuatro me habia aqui vamonos aqui vamonos una vez para la zona que ellos van a tener que venir para aqui ahorita es el lado del contrato dale uuu me vieron jajajajajaja que reyel que el que es no pero no no lo hay esta hay gente donde esta hay gente de todos lados mira ya vienen una paracaida eso son lo que eso son lo que si mira ahi esta ahi esta ahi no esta aaa no no esta no es que me pillaron y me dieron fue wazzaca camiúsi Así que te pasa Igualmente no te agarran esta garbito y vamos a ver Sí 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 no ¡Esta no, huevo! No hay carnal No hay carnal No hay carnal Ni se le movió, huevo No consigo... ¡¿De con tu arma?! ¿Dónde están las armas? ¡Ah, esta mi acero! No, bueno, lo iban acá no nos dan lacras huevo No, no. El pobre Granger ahí escondido, huevo Tengo uno aquí, huevo Tengo uno aquí, tengo uno aquí Bueno Granger este aplauso es para Granger no le pegaste a uno y tu que fuiste a caer para allá para el contrato para adentro depende de donde tu lo quieras Carlos y Nelson son los que quedan vivos yo se que Nelson muere yo se que Nelson muere ahorita porque estamos buscando armas listo a la derecha fue donde me montaron a destruirme bueno ya Nelson tiene su arma a la derecha fue donde me mataron a la derecha fue donde me mataron a la derecha fue donde me mataron a la derecha regresate Nelson regresate eh cálmate ya esta perdiendo vida ya me murió ya me cagaron Carlos Carlos orina orina el cuerpo de Granger orina mierda este maricotas super lag aquí tienen para revivir bueno lo tienen por allá donde marqué mira tiene gente a la izquierda matico mierda carlita 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 no se quien tiene la carlos o nesos marico porque este fueron de aquí pero nesos este fueron de donde esta y en otro carro ah bueno jajaja que no tenes arma no marico no conseguí arma por si estoy en carro pero estamos por aquí estamos por allí detrás agarra 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 todo el momento ya va marico estoy bien dale la plata a este marico rápido una plata dame la plata viene un carro hay un carro hay un carro hay un carro hay otro que es malo vas para el noc sustainability hay otro ojo ohh una manta que es malo vas pa la mejor kill la semana ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estoy intentando montarme en ese momento? No estoy grito ¡Estoy hablando normal hermano! Tuve la agresividad wea No intentaba ni saltaba No pero Morito lo intentaste Madico los dos los hundieron a plomo Este o lo pico que ya le dio De pana nos denian a monte weon por todos los dos nos querian cazar y dar Guasacaca tú eres loco, éramos el equipo más deseado del Callos Duty pero tú vas cerca sí, no, o sea, estuvimos cerca ahí de perder pero Carlos murió muy bien vamos Nelson, vamos Nelson que esta sí la vamos a ganar listo, está activo abrierte el teléfono, no tengo que dejarla ¿me has ganado alguna partida? no, Marika, usted es la segunda que jugué hace como no sé cuántas que falta de respeto no, tenía mucho tiempo que nos jugaba acá y Marika, el último es que jugué con caldo con caldo con caldo, perro, ¿qué pasa? con caldo, con caldo, con caldo, el pal el caldo está bueno, mi hermano el caldo está bueno, mi hermano ¿tú ya lo pasaste? pa, pop ¿qué te hacía en tu caldo? pero mi hermano le hace el teléfono no, mi hermano le hace el teléfono mi hermano le hace el teléfono para que marika, que están regañando otra vez a Carlos porque a Carlos siempre lo regañan ¿Fue la licuadora? No, la de la licuadora fue César Carlos es el regañado César es el de la licuadora Granger es el de la vaselina y la manteca cacao en el baño y Nelson es el de por la espalda Coño Granger se me había olvidado eso Marico nunca olvidé eso No hermano, ¿cómo se ha olvidado eso? Es que ¿En qué contexto masculino? O sea, tú vas a estar hablando con cuatro panas hermano y tú vas a decir, no, que yo me voy para el baño con la manteca de cacao o la vaselina No, no, yo me voy con la vaselina Me voy con la vaselina y si no tengo, bueno, manteca de cacao ¿Qué te vas a decir? Como pensaron que yo fui o sea, dije el lubricante comentaron todo eso, mamá O sea, es como cuando yo pienso que escucha lo que no es que solo es el lubricante Ya, 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 ya Exacto, no, no, es que Adil se la cortó, yo también la escuché mal lo único que escuché es que se echa el lubricante por algún lado Ajá Ajá Marico, que eso no puede ser mucha coincidencia que todas las palabras se te corten menos yo me echo lubricante Exacto Y si, no, no, ya se picó Ya se picó Ya Gerenje se picó Ya Gerenje se picó Ya Gerenje se picó Gerenje no la soporta Ay, chamo, que risa Mira, estamos Eh, tenemos a dos personas viendo Qué talento Qué talento Bueno, qué quiere que te diga No te pique No te pique No, tienes razón Si, si, no, si, de verdad Te vas a poner con tu vaselín que acaba bien, hermano, orgulloso No, 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 no Es que con la mano se quita, hermano Exacto, bravo, bravo, bravo Y este con nueve, espero Uff, orden mundial No, hermano, no mataste ese, lo que tengo que hacer Yo he matado por ti, hermano, en serio Es que estaba pensando en lo de la vaselina perro todavía, perdón Mmm, yo creo que tu querés que ver, no sería esta cuerda Si, si, ya, ya, ya No se nos olviden nunca de ese, hermano Queremos ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están ahí parando? ¿Dónde están ahí parando? Ah... Los toppers Vale, con eso ya está avanzando el conteo ¿No está avanzando el conteo? Ah, es que mira, somos 123 en 152 Pero... ¿Sabes qué? ¿Será que la gente está... Teniendo más hijos en esta cuarentena que no están jugando? Yo creo que la gente... Yo creo que la gente está tirando Esa es mi teoría Mi teoría es que la gente está tirando Me parece la teoría más sensata Mierda Mierda Ah, es que es que la está campeando allá en la ventanita Ah, pero es que... Hombre, ¿cómo te vas a poner a campear así? Ah, huevona Es que ando a cazarle y me viene pedazo de chopo mierdero este Ah, huevona Toma, chopo No, no, no Para el piso Sin compromiso Sin compromiso Sin compromiso Venga, tu abuelito ¡Woohoo! Ay... Es que va para la... Sí, nada, ¿qué vas a hacer? Me parece que me dan una molotov Me dan esa pinche... Marica, todavía no empiezas a dar cuenta Ahora hay menos gente Ah, huevona Está saliendo la agencia, marica JAJAJAJAJAW Jamil, la macha Guablita Habremos que hacer, matar a su puta Esto está bien pues... Esto se hace como un team derman Ya, pongamosա� Henry vamos Colorado Vamos a empezar a matar Zejra, ahora somos 121, uno menos Bueno, por eso lo empezó con no sé qué pasa Recen por todos los que se han salido por favor Es sufrido Peño, por favor Creo que se ve el centro Esperando que la sala se llegue Eso, mira, es estimulado ¿No lo desbloquea en este nivel? En ningún nivel, siempre lo tiene Si, me parece que llegue por aquí, pero no lo veo Ah, es este, weo Y luego está como flageado, weo Uy, hueputa, pero me disparan desde el aire, creo Ayúdame, Carlos, ayúdame No, no, no Toma, 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 toma Bomba para ti, bomba para ti, bomba para ti Si es que esa arma la detesto Se me mueve mucho Eh, bro, me está comenzando la partida Ya me estoy preocupando Ahora somos muchos menos Vamos No Te voy a estar bien Uf No No, no importa Vamos 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 Hay quien hace más partida, más 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 No, 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 no Ah no No, 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 no No Vamos a huevo, parece como cuando Es como cuando Estás el hormiguero Uy, que frío Uy, 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 porque a mí, porque a mí si Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Cuántos llevas? Tres, marejo, pero tienes que ir acá Ay, estás jugando a la escondida No, 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 no Toma Tengo que buscar acá, tú llevas siete Este lleva uno Subete En el sol no llevan No, 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 se te va acá No, no, no El tipo de aguardia Si, ahí está Esa es la más cerca sería verga, pero soporta a la Garibaldi No, no, ¿cuánto apestó? No se lo haga si está Si, si, si Pero, ¿dónde está? ¿Aquí? Por medio Ah, aquí ¿Perdón? Vamos a ir consciente Vamos a ir consciente Ay, pero que lanzas esa partida así ya, ¿quién dijo miedo? Una buena, lo que hicieron fue perder más gente de las que no entran Sí, ahora sí, ahora sí Bien, consciente de uno Una huevona Yo creo que... Ah, ¿tú sabes seguro qué pasó? Que seguro es que había muchos hackers en la partida Y el sistema los estaba sacando No creo Supuestamente, tú sabes que Ok, no iban a eliminar a los hackers Porque todavía no tenían la manera de contrarrestarlos Pero sí iban a emparejarlos O sea, todos los que tuvieran hackers iban a emparejarlos Para que jugaran entre ellos con los hackers Ah, que iban a juntar junto con los hackers Exacto Eso está bueno Porque había demasiados hackers O sea, se estaban viendo muchos hackers ya Y le iban a comenzar a arreglar con los mismos Para que se jodan entre ellos ¿Sabes quién es más hacker que nosotros? ¿Te imaginas? Sí, totalmente ridículo Pues Pudiendo hacker las cuentas a Maduro Y vienen y hackean un pinche huevo Ahí está donde hay un gentío Sí, hay un gentío aquí Y de paso, donde está el contrato y no hay es nada Ah, pues hay nada aquí tampoco Me cago en la puta No ¡No he Lord! ¡Hony utility! ¡No me Fortas, otra! ¡Oh!ch Rush RooW Hony gingle Que mata Equipo ghalas Equipo ghalas Equipo ghalas Sala si 1-shot-1-kill UK, Team Leader ¿Quién es ese Team Leader? Voy a caer en el contrato, hermano ¿Dónde voy a ver el contrato? No, estoy ahí, no lo veo ¡Está atrás tuyo! ¡Está atrás tuyo! Vamos a lanzar más lejos Sí, él hizo el Mortal Kombat Kali Nelson, ¿qué estás haciendo? Estás buscando montañas, buscando escudos Ah, ¿y tú estás en la tierra ya? No sé A mí no me han matado Es que no, es que a mí me sale A mí me sale que se dan en paracaídas ¿En serio? Sí, me sale con el simbolito de paracaídas Me sale con el simbolito de paracaídas Es que en el techo es difícil No, 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 no Es para tirar al trasero ... Es para ir allá, creo, pero hay una caja desde el techo Sí, no, no hay caja ¡Wat no, apparently! ¡Ah, wepona! ¡Ah, wepona, jeel, tío! ¿Dónde me equivocaron? ¿Hay una de donde me equivocaron? Ya, huevona ¿Qué pasó con Mario? Marico, me lanzé y... ...tan como salirán como tres locos ahí Mmh, goloso No, no por tu espalda, diga Ah, bueno, hay que tapar en frente Te cagaste Ay, carajo ¿Qué pierdes? Carlan me revió ¿Llega cerca del contrato? Sergio murió, marico Oye, estoy buscando el contrato Dale, voy yendo para el contrato Te falta esa casa con los tiempos, cari joder Claro, de esta vez vino una basura Sí, pero deja que... Deja que los bomberos puedan llegar a la mina Los bomberos quieren que le agarraran el camión Mira, mira, mira que no tiene que subir ¡Ah! Me pegué, dos tempas En el fecho y nos han morido aquí, ¡cómo a bajar! Ay no, están ahí esperándonos Olvida- Si, si, buscan la vaina para el contrato Sí, sí no estoy esperando, me voy de aquí pero no, son dos dos fueron los que vi pero quien sabe ah, hay mas de dos caiganle, caiganle quieres que se caiga en la partida allá? dale pues que se caiga en la partida allá, ahí está el tipo lo acaba de ver lleguen por la izquierda que no los vean llegan, obvio ya está tu Carlito Carlito, cura, me y yo ¿Tú escuchas paso? No. Dale. Vamos a trabajar aquí concentrados, unidos. Marico, pero al mismo tiempo algo que no sé. Necesito que hagas ruido, perro. Necesito que hagas ruido para poderles entrar. Puede, puede, puede. Voy entrando. Pero pues era un C4 ahí, marico. No sé dónde estaban, 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 marico. Pensé que estaban abajo. No, no, pero son bien camperos, marico. ¿Cómo se van a poner...? Están ahí arriba los dos, marico. No sé si son más de dos, pero bueno. No te preocupes. Están ahí, están ahí. No, 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 acá está ahí. Es otro equipo, sí. Amplio momento, eso se va a prender ahí bien bonito. Con la de la PC, ya está pegando. Si le disparas a través de esa rega, vas a perder... ¡Uuuh! ¡Mama huevo! ¿Qué es que ha afectado? ¡Nelson, suba! ¡Nelson, suba! ¡Nelson! No es Nelson, ese es Carlos. Carlos, suba. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Nelson, suba! ¿Qué haces? ¡Nelson! No puede ser. ¡No puede ser! Te puse muy nerviosa. ¡Nelson! Te puse muy nerviosa risa. ¡Ay, Dios! No te vieron ninguna vez y se cagó, se tiró un peito ahí echando al tibre y ¡pum! Lo peor es que no mató a ninguno. No, y el que tenía casi muerto le quitó el escudo y lo olvidó, pero lo olvidó. Él dijo, no, yo voy por el otro, el que tiene la vida completa. ¿Para qué voy a matar el que le quité el escudo? ¿Para qué? No, Dios, qué malo. Y lo re hecho es que ve que son dos y se va con la UCI que tiene menos balas, en vez de irse con la raya, que eso que por lo menos le puede echar tiros infinitos. Pero cien balas tenías, ¿no? Y lo peor es que le pasaron todo. Y el bicho decide dispararle donde están las vainas de metal. Bueno, marico, 60 balas creo que son más que 32 que las que tienes en la UCI, ¿no? Obvio. Y le das triángulo rápido y disparas otra vez. Pero tú viste que con el primer tiro igualito no se ven. Seguían buscando, marico. Estaban corriendo y dispara palco. Marico, le regalaste ese kill bello perro. Sí, marico, lo donaste, lo donaste. Pero hay lag, 6 lag. No, eso sí. Uy, marico, pero no, qué risa. Cómo va a ser este pan a eso. Marico, no top ten de la semana. No top ten de la muerte fantástica, fantasticiosa. ¿Está buena, eh? Ay, chamos, va a hacer lo mismo. No veo conteo, no veo conteo. Veo 129, 152. ¿Saben qué? Yo voy a robarle el helicóptero a Nelson. No me importa nada. Me marico. Apenas me está saliendo al lado, yo no voy aquí. No, 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 el helicóptero. Uy, me dispara, me dispara, me dispara, me dispara. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que les cae, ¿vale? ¿Allá? Mira, 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 mira. ¡Muerto! Mira, que llegue uno, que llegue uno, que llegue uno. Y uno para que llegue por aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde es que los mato? No, me los atropellé yo con un helicóptero. Dejé lo. Un helicóptero abajo. ¿Este es uno? Sí. ¿Qué es esto? ¡Mentira! Eso. Dos, boquillos. Uno matando a gente con un helicóptero, ¿el helicóptero se daña? Sí, se daña, no es fácil. Lo golpeas mucho. Uy, sí, 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 sí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Sí, puede ser daña. Tres helices! Te lo apareo! Lo maté? Uff! Lo maté! Lo maté! Bien! Llevo tres kills Lo malo es que ahora ya no hay helicóptero Tienes uno ahí al lado, Granger! Granger! Venga Venga Venga, viste, venga, mala creencia Venga, 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 venga Venga, porque tu me mami Venga, venga, porque tu me mami Venga, porque tu me mami, que duro, y xan Dale, vamos otra vez para el mismo point Que quiero venga Muerto Cómo no me topea Pero es pinche negro como me topea A mi me tuvea como un esclavo Joder ¿Y el que estaba aquí? ¿Quién lo mató? Muerto uno Ah no, es Granger Es Granger, que no sirve para nadie Arriba, en el techo, arriba arriba Cielo No, pero no me cubrí Muerto el negro, por fin, revenge No te maté, no te cubrí, pero te vengué ¿Te atrapéaste? Ah, de bola, llevo dos ya No, me maté a otro Son tres Uy, están lanzando unas bombas de humo por aquí Flecha, 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 flecha Oye, no estaba bien El negro, el negro, el negro, muerto el negro Bueno, ese chode está picado Ya lo ha matado como cuatro veces Bueno, si él no empezó a matar a mí, lo mata No, bueno Viene uno, viene uno, viene uno Para caída, para caída No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí viene, ahí viene Una huevona, ese pepazo Tú eres loco Mi tío es como un profesional Huevona Si se va a palmar allí, te vas a dar un minuto Sí, güey Está cayéndote uno atrás ahí, Carlos o Greño No sé quién es ¡Joder! ¡Faltizo! Mira, con la boca ha abierto y todo ¡Joder! Creo que viene otro por ahí, ¿no? No Sí, viene uno, viene uno No, no 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 ¿Cómo lo vas a matar después? Vamos, que ese es nuestro punto Este es nuestro punto ¿Quién te mató? El lobo que aterrizó Me caí por sin que ve No tiene alcanza de la pinche fleta 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 No llega No llega No llega No llega No llega No llega Se ve que está llegando lejos Pero no está llegando un coño madre No llega Llega hasta ese pinche techo ahí No llega No llega No tiene alcanza de la pinche fleta No llega No llega Pero mira, esclamos la punteria de muchacho Bien, bien, bien Esta vez queremos vivir, ¿verdad? Por lo que queremos vivir Ajá, en serio Creo que ya está 100 puntos No sé Jajaja Jajaja Hijo, aquí mira En la lupa, en la lupa, ¿viste? Nelson en la lupa Cálmate Nelson en la lupa Ese ya lo... Cálmate Tampoco me grites No, ya no, ya no No, ya no, ya no Oh, aquí, no, aquí No me cambies la estrategia, perro Mira que no me mentalizo y después me pongo nervioso Aquí seguro no hay que... Porque es de recompensa Dale, dale, dale Salto ya, ya no me aguanto, no me aguanto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto ¿Qué? ¿Quién me dice si viene gente? Avisen Necesito cobertura, hábleme claro, hábleme claro Si me pararon tanta bola en agua, ¿este es tu equipo? No me va nadie Jajaja No me va nadie, gracias No, pero hay que parar de bola La pregunta Si, obvio, me aguanto, estamos en el mismo equipo Tienes que parar de bola, así que me paro de bola a tus bolas Oh, madre Uuuu Mierda malito, vale Pero bueno, son los gajes de los equipos Aquí identificamos ¿Quién es ese perro? Yo no lo conozco ¿Y qué identificado? Y yo no lo conozco Vamos para abajo ¿Qué? ¿Nelson en carro? O sea, por Dios, eso es un clásico ya Este juego no sirve si Nelson no tiene carro Claro Tiene que ser la gente que estamos aquí Y bueno, porque el tiempo Lo tiene Obvio, que Nelson siempre sabe que le hace la carnada ¿Carlo, ya lo tiraste todo aquí la bomba? Estoy lo tirando la bomba porque no encuentro armas todavía No hay nada de esa mierda Bueno, este pedazo de bomba mierda más pobre no joda Este como que fue el minimarket que saquearon aquí al lado porque no joda, no tienes nada Si, por eso te digo que los saquearon ya no tienen nada Espérate, tenemos plata para revisar algo ¿Para el momento? Soltamos la interésitema Oye, oye, no, no, no No nos confundamos, no nos confundamos ¿Tenemos un było para el momento? No, 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 no tenemos tanta plata, perro, hoy a poquito. Era un carro por aquí, estaba aquí. Eso, ¿sigues muy lag? Eh, no tanto ya. Al menos siento que no tanto, pa. Pues José que se durmió ya, entonces. En lo que José deja ver porno, a ti se te aliviana el internet. Que falta de respeto me acaban de mostrar aquí. ¿La vas a agarrar? Ah, ¿ya la agarré? No, la de 100. ¿Cuál? Esta? No, la otra, la de 100. Ya tenemos para el momento, mira. Esta es más rápida que la otra. No puedo andar con dos armas lentas en equipado. Tú eres loco, una sniper y esta vista. Ya tenemos para el momento. Lo que deja perder. ¿Seguro? Vamos para el carrito, pa. Vamos para el carrito, pa. Vamos para el carrito, pa. Vamos para el carrito. Mira, bueno, cuando pasen por aquí les voy a la plata aquí a quien la quiera. Me agarré el carrito. ¿Agarraron la plata? No, ok, gracias. ¿Nos agarró la plata? No agarré, 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 agarré. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 500. ¿El carro? Nelson. ¿El carro? ¿Están comprando cosas por allá? ¿Están comprando cosas por allá? ¿Están? Ya, falta el real. ¿Vienen el real? Sí, sí, sí. Hazme un baile ahí eléctico. ¡Claro! ¡Rápido, rápido, por favor, señor! Aquí, aquí, aquí. Nelson, parate aquí. Parate con el carro ya abajo de la caja. Parate ahí. ¿Qué pasa? El carro no sale. Se quedó pegado. Se quedó pegado, se quedó pegado, ¿ye? No, 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 no. Nelson, ¿qué te pasó? ¡Presiona! Nelson, agarra tu voz. ¿Estás armando, Nelson? ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Ay, qué pasó! ¡Nelson! 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 Se quedó pegado, no, salió pegado. ¡Nelson! ¿Se quedó pegado, no? ¡Ah, sí, ahora sí! ¡Ah, sí, ahora sí! ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos, perro? ¿Le hagan el mejor jugador del equipo? ¡Ganar el... rel! ¡Dale! ¡Ganaríamos por ti, Nelson! ¡Ganaríamos por ti! ¡Ténlo por seguro! ¡Vájate a ver! ¡Uso memoria! ¡Uso memoria! ¡Nelson! ¡Uso memoria! ¡Vámonos por un contrato! ¡Vámonos por un contrato! ¡Ganar! Escribíela ahí, ¿qué le ha pasado, eh? Saliron... ¡Ganarías! ¡Hay gente ya! ¡Ahh bueno! ¡Eh! ¡Ahí, pero ahí se hizo el momento! Saliron, mi franco... Saliron, mi franco... ...y reviron a gente allá también... ¡Mira! ¡SIN ESCUDO! ¡E SIN ESCUDO! ¡GANARGAD! ¡Pero cuanto a burda, este es un mismo juego! ¡Están en el... ...en el... ...en el... ...en el... Sí, sí, le estoy disparando. Son un equipo completo, por cierto. Mira, ya está. Mira, y aquí tenemos gente en este carril. Vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. Vámonos aquí, vámonos aquí. Si estamos rodeados por los dos lados, vámonos aquí. ¿Les cayó alguien por ahí en el paracaídas? ¿Les cayó alguien en el paracaídas? ¿Les cayó alguien en el paracaídas? Me cruzo, se desconectó y un picacho tirado en el piso. Un picacho tirado en el piso. Vámonos, vamos. Vámonos, vámonos. Mira, les está cayendo la gente allá. Deja caer a la gente allá. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí, vámonos, vámonos. Para el piso 1. Bueno, bueno. Lo van a revivir, lo van a revivir, lo van a revivir. Viste el loco que saltó allá, ¿no? Sí, sí, es que lo van a revivir. Les estoy dando cobertura a ustedes, pues. Marca, marca, marca. Bueno, bueno. Esa es buena. Buena sniper de ella. Sí, esta sniper me gusta porque no tiene casi que ir. Ahí lo viste? Sí, lo vi ahí. El pico ahí. Está aquí. Marca. Vale, madre. Sí, escudo. Marca. Marca. No me marca. No me marca, no me marca. Pero alguien me disparó. No sé si fueron ellos o quién fue. Cúbre. La verdad es que no tienes nada escudo. No tengo nada escudo. Estamos aquí... Pagando prote hablando claro. Vamos a poner un y no. Mordale, home. Ahí sí me gustó esa nominación Agarra altura, perro ¿Como Rosalía? No, bueno, no sé si como Rosalía, perro Dale dale, corren, 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 que viene un camión Uy, viene el camión aquí por mí, creo Uy, puta, ahí viene el camión, ahí viene el camión, huevo Ahí viene el camión, ahí viene el camión, huevo Sí, vamos por el paquete, vamos por el paquete Veo uno aquí Tiene escudo Está sin escudo Está aquí Sí, 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 voy a rodar Muerto, estaba solo Eh, mira, vamos a ver los que viven en la zona y... No quiero que nos pille por aquí Basta la mamita Basta la mamita Dale, dale Oye, pero ya no lo habías agarrado ahorita que... No, yo ahorita he agarrado y pican... Ah, ¿no? No, 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 no Creo que cayó otra caja, si son dos cajas, escúrenme No, por si acaso yo no tengo placa, ¿eh? ¿Qué hemos comprado con el carrito? Si no teníamos plata Oye, mi grau Alguien agarró mi arma No agarró nada, yo ni me acerqué No agarró, si grau, man Ya está aquí, está aquí, está aquí No me acuerdo, viste, que tú eres el que crea las discordias por entre los compañeros Ponte la otra placa, Carly Tengo placa, mano, toma 30 segundos, 30 segundos, pero no, vamonos primero, vamonos primero Agárrala y me la ayudas después, vamonos primero 30 segundos porque se cierra la zona, perro Y estamos vamos a venir lejitos, entonces Tendente con lo que tenemos adelante Si, si, por eso es que quiero llegar antes Quiero que llegue antes que ellos a la zona Me voy a ir con el cabello De vez en cuando pon el cabello, hermano La verdad Aquí No Te puedes ir un minutico al carrito, perro Y comprarte un UAB No, perro, ¿tú no sabes cuánto cuesta UAB? No Dámelas lucas, dámelas lucas Toma, toma, pero vente para acá, por ¿Cuánto sería el JV? El JV son 4.000 dolares Buena y calo Si ¿Y los reales, marico? Marico, ¿los dejas ahí en la tienda? ¿No lo viste? ¿El carrito? No, no lo agarré, marico Los de aquí, desaparecieron, a que los agarro Ya lo vi, ya lo vi A ver, compre JV pues, vámonos Vámonos, vámonos Genial, no hay nadie Bueno, hay un team por acá Aquí Múndate Múndate allá arriba y con el Sniper lo cazas, perro Dale, intenta, vamos a jugar al tour y ver a ver si los puedo cazar Están lanzando a las presiones de alimentación a paella Creo que aquí los puedo apuntar, sí, aquí los punto Mira, están acá No, no, no ¿Es en el techo? Sí Espérate que se acaba quieto en un segundo Sí, sí, se va a quedar quieto así ahorita Espérate Se va a disparar ahí, se va a asomar y va a cazar a alguien Y ahí tienes que darle Sí, le están disparando, alguien le está disparando Alguien le está disparando Alguien lo bajo, está muerto Tuyo No, 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 es que lo termine grabando Sí, sí, no me digo Alguien le disparó Alguien lanzó un ataque de fusión Ah, ¿fuiste tú? No, yo no fui Intenta ver si el tipo se va Es apenas llegando ahorita No, 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 pero es que se lanzó por un hueco que hay ahí, pero Pero Eh Alguien le está disparándose loco Y no sé de dónde Y eso es lo que me preocupa No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No Voy a subir por aquí Espero que nadie me vea No, no A tu derecha Y encima de la vaina de la televisión No hay nadie Por acá Pendiente que... Eh... Porque por allá no hay nadie Enchecarlo Venga, la derecha, venga Venga Izquierda ¿Dónde? 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 Ya me dispararon No, yo no estoy viendo al lado de ellos Ah, mira, allá, allá, allá allá, allá Un equipo completo Vamos ¿Puedes abrir contacto desde ahí? Ok Sí, me tienen pillado Me tienen pillado Ya me vieron A ver, espérate No, se están haciendo plomo Sí, pero se están haciendo plomo en Granger Listo Marico, ya tiene el franco este Granger Vamos a meterlo a la zona A ver, dale Ahí tiene el franco No, pero estamos fuera de la zona, eso sí Vamos a abrir ¿Verdad? ¿Verdad? No, no Me deja con esta mierda de aquí Ahí, lo perdí Ahí mismo Ahí Ah, mira, mira, que está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ayúdalo Lánzate Me lancé Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Ahí está el grangel Hugo Tenemos que ir bajando, tenemos que ir bajando Tienes otro escudo Vámonos, vámonos 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 por aquí Ahí, ahí, ahí Uno para Carlitos, uno para los dos Carlitos Uno para acá, Carlitos No, yo tengo, yo tengo... No sé qué pasa, ahí me la puse toda No hay nada Te estaba quejando el grangel hace rato, hiciste lo mismo ¿Qué? Que no le quiso dar un... No, pero es porque a aquel le sobraban, a grangel le sobraban para... Yo no tenía ni para poner Y si te hubiera dicho que no andaría, ya te lo hubieras puesto Sí, no, nos lo tenía que poner Los andes van a ser locos, esos pueden venir a nosotros Sí, obvio Y pendiente para aquellos edificios que siempre Siempre hay gente parada en esos edificios Si, vamos para la zona una vez Estoy luteando ya ¿Qué es eso? Aquí hay gente, no hay gente Voy a lutear No está luteado No, nada, esto está luteado Ay, que no vamos a reunir la plata para reviviar Neveson ¿Qué te dije por fin? Eh, que se le cayó el internet No, pero que si nos vamos a esperar para jugar Pero que si nos vamos a esperar para jugar ahorita Te conseguí un UAB Muy bien Lanzalo, lanzalo, lanzalo ¿Una vez? No, cuando vayas caminando por la zona Sí, sí, suportale, suportale, suportale Es que agarramos ese contrato Agarramos ese contrato Vamos, mirame gente Vamos a hacer ningún edificio así cercano Vamos que sí podemos Yo creo que Neveson está viendo el directo Tengo una acá de municiones muchachos, se las muestro Me salta de frente a tirar por el... ¡Uuuh! ¡Marico! Team completo Atrás de la pared, atrás de la pared Son dos mini... Vido, vido No, son tres, son cuatro Team completo Team completo Team completo Team completo, coño Tres, cuatro Sí ¿Se harán ido para los bomberos o podrán serán ido? No, no, no Sí, lanzalo, yo No te sume, no te sume No te sume Esto mismo uno, Carlos Ya lo vi ¿Están ahí las vainas de bomberos, los dos? No Se me movió justo en el momento Uy, puta, para el piso Te delato con el primer, tío No, no, no No, no, no ¿Estás arriba? Están ahí, están todos los bomberos Están todos los bomberos Están todos los bomberos Están unos abajo y unos arriba Corre por tu derecha Corre por tu derecha Ay, no, yo no había ido para el gula, si no sabía Vamos, vamos, vamos ¡Cárala máscara! ¡Cárala máscara! ¡Cárala máscara! ¡Cárala máscara! ¡Aaah! Me corrió por sorpresa Bueno, tenia tiempo sin intención ¡Mira, mira, a tu derecha! Recarga, marico, recarga Son dos recargas Esa bachadita No te escucho mucho Son manos, tienen que salir por ahí Por ahí no, por ahí Mira, mira, Es el techo, es el techo, es el techo que malo vete a la casa uy perro casi no te pongas nervioso carlito espira parece que atrás también tenia gente tiene los nervios nervios ahí viene jajaja buenas buenas a jugar el año que nadie te diga lo contrario pero te voy a ser sincero esto fue culpa de granger porque granger fue el de la idea de que el anda el C4 y el bicho no se posiciono es que granger es el que lo pone nervioso perro es una rata parico pero si la hace el C4 por dentro lo fuera matado si fuera dentro de allá del camion pero lastimosamente nunca llego el camion no 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 vete que la feria ha explotado eso se van a hacer traje bien pero no fue así imagina que si hubiese hecho ese autobol pero esta en el gula esa hora tu puedes carlito no te pongas nervioso yo creo que esa frase no funciona esa frase no esta funcionando vamos perro tu puedes tienes que hacer eso y más 9000 bueno bueno este eh sin nervios mueres mas rápido con nervios creo que vivos un poquito más estoy nervioso para la próxima invita a Nelson pues por qué nervioso por talaga por talaga no se ha reconectado Nelson y si nos unimos a el marico el es el mas bajo para que nos pongan el bajo como pero acuérdate que el tiene lag no no tiene nada que ver ah bueno no no si que paso que paso hola 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 como estas bueno y vos bien no me sale carlos carlos nunca me sale conectado carlos tu no me carlos tu no aceptaste la invitacion que yo te mande osea la invitacion de amistad perro me tienes ignorado no quieres ser mi amigo carlos tu no somos amigos hola carlos 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 no quieres ser nuestro amigo carlos 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 y no son caras yo no le he visto marico damos un .sale a 25 lucas creo que esta el lider estaba viendo yo no gasto 25 lucas con 25 lucas me compro como mil kilos de harina pan compro un microondas marico a mi me sale que en la vaina esta de friend request no te puedo mandar porque ya te la he mandado me dice que me tienes ignorado y todo eres una lacra que te tienen azul que te tienen azul una lacrita si 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 que no tienen las iniciales nelson 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 esta partida la va a jugar lo que conste si no llega ni al top 50 ya no es mi peo baño mano como asi vale porque aldo siempre supera al top 50 aldo siempre llega como al top 2 no no pero la gente no lo sabe no grande si a ver para que sale no 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 entiendes entonces las tipas se ponen aqui a publicar una vaina ahi mostrando el culo y despues estan ahi diciendo que ay no nos ven como un objeto sexual pero mardita estas mostrando el culo y no lo estas mostrando por placer propio porque lo estas mostrando por el morbo que quieres que la gente te ve y te digan a tremendo culo osea por dios y para tener mas vida y para que le suban el ego si para que le suban la autoestima ahi y como no hay sus propios sadicos por internet que mami eso si esta divino vale no 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 esas son las mas devotas a dios hermano vamos a ver nelson 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 no ahes mas estamos viendo un hade un ser extraño totalmente distinto ahi sera viendo por el play tengo nervio vedete mientras vaneria estive jugando yo lo veoemer por el play mira se supone que ahora estan puesto en el stream uno que se llama uegibot que es un bot supongo porque por algo tiene botes en el nombre pingutio Un usuario que se llama Pingutio y otro que se llama George Falso Te he dicho que es un falso perro Y te estas remitiendo en Youtube o en Twitch? En Twitch hermano, y despues lo resubo a Youtube osea tengo muchas plataformas que te pasa Mira yo ya estoy muerto Que que que? Carlos se te escucho la voz como un poco femenina Si, con miedo y tal Si, que va por una vaina Esos son los Sao y tal Si, sin huevona y eso que es viernes Como te vas a poner a recargar esa pedazo de arma Aldo? Tenia que cambiar para la otra en triángulo No me acuerdo de que Ah no, Aldo no se acordaba que existe una arma secundaria en triángulo Madre que yo no me acordaba ni como montaba en el carro Que mentira Pero con tal de que no se ponga nervioso como Carlos, todo bien Todo bien Que es disparando para el techo Mado Que es una armadura Marico, porque yo si les pido un escopeta así, solamente les quito en todas las que... Bueno, marico, aquí sería la pena que cuando uno esté manejando aquí los carros y la vaina, le dejaran poner música así como en San Andrea, ¿sabes? Que uno ponía su música ahí en el Xbox y toda la vaina. Como en PugMovilita. Si, imagina poner tu música. Aldo. Buena, 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 se la hiciste. Si, marico, pones aquí tu música cuando estás manejando el carrito y suena ahí tu música. Súbete a mi moto, pi, pi, pi. No es exactamente esa. Esa es la música que escucha todo el mundo. ¿Qué te pasa? Nunca he conocido un amor tan veloz. Estas son las canciones, pero bueno. Esa es la canción más popular, ¿no? No, no, no. Se la ponía a Carratico en Monchon o Monchona. Te habla... ¿Cómo se llamaba el bicho de Monchon o Monchona? ¿Se murió? Sí. No sé. No sé. Se que... Ah, Carlos. Creo que se llamaba, ¿no? Creo que se llamaba Carlos. Coincidencia, los bros. Y la máquina con la que él hablaba, porque ese dicho... Tú sabes que él hacía ese programa él solo. Y él que le decía a Carratico... Oye, Bol, ponmela ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hazmela. Ponme la letra. ¿Qué tal? Bol... Maricote. Mal. Bol era una máquina. O sea, era la máquina porque... Que utilizaba para mezclar y eso. Lo que me dio risa fue que... El hilo, huevón... Prostituyó esa radio, pues. O sea... O sea, es que... El tipo de... De la radio... O sea, Carlos, él no... ¿No estás? No, no, o sea... No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? Publicidad. O sea, él ponía pura música. Y vivía, me imagino, de su rating y de toda la cosa, pues. Pero no hacía muchas publicidades, pues. Marico, no. Entró el hijo... Y eso fue en agua o nada. Mira, yo tú. Se queda pendejo con la cantidad de publicidad que le puso el hijo a la radio, pues. Marico, escuchaba estas canciones y era una publicidad, pues. ¿Tú nunca escuchaste bonchona después que se murió el viejo? Vamos a nada. Lo esperaste mucho. Pero también nos lo mataste. El provideriquita el hijo. Uy! ¿Y está buen pago ahí? ¿Mata ahí? ¡Mata! ¡Mata! E käse. En frente, mira. Mira y ahí tienes otro, pero no hay otra cosa. No, no sé. Ufa! Vale, que las queremos descair? Si, andrán, maxUnig tenemos vuestro missile... Si te intoc Tomás damos un gran botón, no soy padre. Si, only hanya nos matamos nos... Verus... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, lo puedo seguir! ¡Para ir detrás de acá! ¡Qué galería! Mira que una pequeña. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a caer 100 personas. Puede mover cualquiera. ¡Vamos! ¡Mareco! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me convence! ¡Vamos! ¡No me convence! ¡Ya salto! ¡No! ¡No! ¡Me da un ente también! ¿Pero dónde van ustedes? ¿Pero por dónde van ustedes? ¿Pero por el lado de los motos? Ah bueno Les voy a decir que vamos a tirar el moto ¿Cómo se entiende yo? ¿Marito, vamos a ver? No, no recuerdo Ah, pero se están desviando, se están yendo a la izquierda ¿Este qué es? Hay un equipito de dos Y creo que podemos agarrar esta escala Uy Ah bueno, en eso no creo en nadie Ah, primero son un kamikaze ¿Qué pasa? Claro, el moto le da buena la luz, ¿no? En eso lo único que lo detiene Es que se le caiga el interior Y que Y que lo ataquen por su punto débil, la espalda ¿Por qué se lanzará un palado? No. Me mataron, pero me mataron a uno A ver, no es el primer que una me baja a uno Tengan fe, tengan fe Voy a ver a quienes Bueno, lo peor es Que te maten de uno y no matar a nadie, ¿no crees? No me das mucho consuelo Si, si, si Bueno, pero no ¿Cómo veo las contaciones, Carlos? Llevo uno, mamagüedo Es el único que lleva a kill, si Vamos, Nelson, ahí mismo, Nelson, tuyo, tuyo, tuyo No, 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 no Hay un coñazo, pero pasamos por el bigote, perro Me dio un solo coñazo y me matonamos uno Te mojo, marico, le pegue primero, mira Me filo Uf, hijo Le pegaste a tu, 50 tiras Vamos, ven y revivenme Me filo Porque que estaba ayudando a Nelson, no, bueno Tuve un aviso, un aviso por más allá Y que repito, ¿porque se lanzaron para si habíamos marcado para acá? Eh, marico, no sé, bueno, pense que no llegaba Y después me abrió Nelson él solito y me lancé también y La demas de ahí, todo abierto A veces que son las cosas, no son como unos que ahora bien ¿Qué tal? No, arregle el carajo Está arriba Arregle pues, chamo, ¿qué pasa? No he arregle Hay gente aterrizando aquí Címate Me lo veo tú Se lanzó, se lanzó Está abajo, Carlito Sí, III, III El carrito le dieron un solo misilazo Yeah cancel that Uy tengo un mellante aquí Chavo Grenier te matan a ti y me jodimos A la tío A la Tierra Keeper Jajaja Jajaja Me salio quitaba aquí mi marico Jajaja Por el chiquito eso Tiene que revirte rapido marico Venga tío Mamá Ya te digo está rico Se fue por tu izquierda Por tu izquierda Por tu izquierda Por tu izquierda Su base en izquierda Tiene su base en izquierda Dale izquierda Sigue en izquierda Sigue ahí marico Mierda marico Mira muere Muere Oreo El mapache que dio vida a Roque de Guardianes de la Galaxia Mierda marico Se murió Este coronavirus está acabando con todos nosotros hermano Qué mentira Bien Granger Bien Granger Y Carlito bueno Mano Todo cae en tu mano Quedan en tu pecho Te arraste el pecho 6 7 7 8 8 9 werden 20 11 11 20 12 12 12 Eneguador. La gente ve cosas de calidad A ver, que el que queda vivo es Carlos A ver, que el que queda vivo es el que queda vivo No le tengo la confianza A ver, que el que queda vivo es el que queda vivo A ver, que el que queda vivo es el que queda vivo Ahhhh, ok, 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 entonces hay más chances ¿Por qué la jeba jugaba mejor? ¿La jeba jugaba mejor? De verdad, la jeba jugaba mejor Te añadirlo, tu jeba no juega No No... Ponte a jugar Esa mierda y te grabo esa mierda Ponte maquillaje, ponte, ponte Ah, eso lo intento Pero él llegó a él Pero has arrecho, conseguí una java que le gustan mucho los huevos ¿Cómo? Es arrecho, bueno, yo no he conocido muchas, te voy a ser sincero Márico, les estoy gustando el rumbo, una buena, repleta de mujeres gangas Si, claro, yo te estoy negando lo contrario, pero yo también tengo muy poca ¿Te acuerdas? Ah bueno, eso sí, mira Qué lindo ¿Márico? ¿Tú te acuerdas de la chamba que me vende la moto? No Bueno, esa moto tenía una buena, me dio la miedo, yo estaba en casa no, Carlito Ah, Gaby Sí, tenía todas las consolas, márico De Play 1, Play 2 Ah, si es verdad, que toda la gente estaban echando a los perros y fue totalmente fallido, fue, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Le dieron que no veo nada. Si, marico, o sea, a este marico le estaba echando unos perros intensos, marico, si es que le echaron los Rottweiler, los Doberman, todos perros. Y fue ya una buena para allá, vi con una lucecita. Si. Y, no, nada, o sea, la chama obviamente le contestaba bonito cuando estábamos haciendo el trato para comprar la moto, pero después que le entregó la moto, casi que... Ah, la chilena. Si, la chilena, la flaca. Ya, 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 ya. No, tampoco es así, la flaca tenía la moto, tú eres marico. ¿Y qué es la vida de esa chama hoy? No sé. Cambié teléfono y... No, no lo sé, rico. No lo sé, rico. ¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo! ¡Bloqueo, bloqueo! Mira, están buscando a Carlos, lo tienen al lado, ¿ya? Sí, marico, Carlos, no hagas muchas respuestas inmortal, marico. Marico, y de todas las personas que pudiste revivir, reviviste a Fajaldo, en serio, huevo. ¿Por qué me haces todo mal? Vamos, huevo, marico. Los dos mochos, pues. Quédate ahí, marico. Agarra esa bala, agarra esa bala, que esa necesita para tu arma. Agarra plata, agarra ese cofre, corre. Bueno, si tenia la espada, el chingo, si tenia ahí el chingo. Agarra esa mierda. Espera, espera, mete fronteal, marico. ¿Dónde está ahí? Vamos. Vamos a hacer las dos mejor, Max. Ajá, bueno, padre. Marico, deja el triángulo apoyado, ya. ¿Eso es lo que está pasando ahí? Mira, ahí le pasaron por el frente a Aldo. Están por ahí, Carlito, pendiente. Están de frente. Están de frente, Carlos, pendiente. Están de frente, Carlos, pendiente. Marico, Aldo, deja de cambiar de arma. Por si acaso. Por si acaso, son las mismas mierda. Tiene que estar pendiente de que te aparezcan y ya. No sé, no me combates ese espacio ahí. Ahí van, ahí van, Carlito, ahí van. Tírate al piso, marico. Tírate al piso. Pero cuente más en medio para poder apuntar por los dos lados. Ahí, gira tú, Aldo. Ahí está, mira, ahí está. ¡Uh! ¡En el techo! ¡En el techo! ¡En el techo! ¡Ah! Mira, uno entró. Ah... No, olvidarlo. Ya. Estamos a tocarlo. Suerte. Torra, hermano. Torra. No, jajaja. Vete, brother. Vete, vete. Vete ahí. No, marico. ¿Tú pagues con ellos? Estoy viendo por la espalda. Onde tienen, es cazado. Mira, ahí hay uno. Hay otro en el techo. Hay otro en el techo. Ahí no, ahí no hay. Marico, ocultate ya. Ya está invisible, perro. Es más, apaga el play. Apaga el play. Ya. Marico, apaga el play. Desconecte el internet. Así no te pillan. Dale, Nelson. Nelson, dale para atrás. Ah, que yo te la traigo. Estuvimos cerca. Sí, estuvieron cerca de perder. No, pero por lo menos en el top 15. Está bien. Ay, marico. Y yo creo que esa chamaca a mí una vez me salió como sugerencia en... Porque, o sea, yo también tenía el número porque cuando le estaba preguntando lo de los papeles de la moto. Y nada, tú sabes que cuando tú tienes el número y esa persona tiene ese número asociado al Facebook, te sale en el Facebook. Y creo que una vez me salió por ahí entre sugerencias, pero nunca la agregué. Ah. Yo tampoco. Qué raro que tú no lo hayas agregado porque, verga, con esos Doberman que le echaste. No, no. Yo no quise dar su tiempo, su espacio, su momento. No, hermano. Perdiste ahí con... Ahí ibas a tener internet gratis, consolas gratis. Tienes loco. Sí. Pero no, de paso. Fue ya la roja. ¿Qué pasó, Carlito? Está... No, sabía eso tuyo. Granger, Granger, Granger. Creería a los Doberman, los Pitbulls. Granger. Granger. ¿Qué pasa? Desde... ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Chile? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Chile? Se cae, justo aquí se cae el audio. Pero no sé, sí, dos años. ¿Dos años? ¿Ya tienes dos años? Sí, sí, lo que pasa es que ahorita no se escucha. Pero el pasaporte. ¿Ya tienes dos años? Pasaporte. Vuelve a preguntarme a este corte. Sí, no, pero habla que se te corta los perros. Ahí se te corta el audio. ¿Cuánto tiempo tienes en Chile? ¿Cuánto tiempo tienes en Chile? Y entra el 2 de octubre del... 2018. Y hasta octubre del 2018. Me trajo dos años. ¿Cómo se hace? No se hace. No, no. No, no. O sea, casi dos años. Pero por ahí cerca de los dos años. Todavía falta para los dos años. Sí. Vamos así año y medio. Ajá. Y... ¿Y cuánto lleva sin hacer delicioso, perro? Desde la cuarentena, man. ¿Desde la cuarentena? ¡Veerga! Estabas acabando con la del local, dígalo. ¿El local? ¡Chame, mate! El local, pues, es donde el trabajo. ¡Toma! Ah, con razón. Yo vi que a este marico le gustaba hasta allá y que... No, marico, no. No tengo nada que hacer, pero estoy aquí ayudando. En la cocina, barrea, limpia de toda la vaina. ¡Está pegada toda la...! ¡Chule! ¡Chule! ¡Oye, mató un brasileño y arrechó! ¡Arrechó el brasileño! ¿Y cómo se sabe que se arrechó? ¿Qué dijo? ¡Está superpilando! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Es perro, es perro! ¡Ah, no sé, madre, qué le dijo! Porque por parte de uno, nosotros creo que los brasileños son malos para jugar, marico. ¡Díganme en arena Ovalor, huevón! ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de que estabas jugando con los brasileños? ¡Sí, mi mamá, la de una! Me sentí súper ignorado y eso es que lo tengo aquí al lado. ¡Está jugando! ¡Ah, huevo, mi mamá! ¡Saltó, saló! ¡Ah, huevo, mi madre, mamá, huevo! Estaba esperando la respuesta de los muchachos. ¡Pero, es perro! Bueno, que también el mamá, huevo, el señor tampoco ha respondido. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, no se escuché. Que los brasileños son una mierda, por ejemplo. O sea, jugando en arena Ovalor es una mierda. ¡Sí, huevo! ¡Pesana! Pero hay un montón, hay un montón, huevo. ¡Sí! ¡Ah, no, Brasil, me voy a ver qué chiquito! Y ahorita es la única persona que nos estaba viendo el directo era brasileño y ahora se rechó, ¿por qué? ¡Por qué está mal, ando feo! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no, no! Bueno, Aldo, es tu momento de ganar esta partida porque este va a ser el último pedazo que grabe. ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Tú dijiste que era pasada que quedaste segundo, no grabé ahí y esta está grabada, perro. Pero, no, 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 no. Tienes que lucirte. Tienes que lucirte. Yo creo que lo único que tiene esta grabación es Granger. Tienes que lucirte. Aldo, tienes que lucirte. No, yo creo que Granger tampoco grabó esa. No, creo que esa que lo tenéis. ¿Que quedamos en segundo? Sí. Ajá. Ah, por favor. Diste que no. Ah, no, sí. Bueno, yo me acuerdo que si esta es el más completo. Granger, acomodaste la vaina para que se te guardaran los directos en Twitch o todavía no has podido acomodarlo? Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, porque ya esta como en la computadora y todo, perro. Verga. Un hombre aquí es ingeniero. Un hombre aquí ha salido bueno, perro. Marico. ¿Esa qué? Lo único que no comen muy bien fue la moto. ¿Qué le pasa a la moto? ¿Cómo que? ¿Se me sabe, no? Un espárrago, marico. Se le fue la rosca y ahora no. Mierda. ¿Tengo que ver cómo hacerle la rosca a esa mierda o bajar el motor de nuevo? Bájalo al nuevo, perro. Contadlo. ¿Tienes nada mejor que hacer? Esa regata, man. Marico. Hablando claro. ¿Qué haces tú en el día cuando no estás jugando? No, marico. Pero ese trabajo, ¿tú crees que no? Es pesado llevar ese motor. Ponerla a tiempo. Después vuelve a ponerla a tiempo. Si se mueve esta cauda. Marico. Pero mejor, man. Eso es como los militares cuando están armando. ¿Por qué te estás disparando, marico? ¿Quién le estás disparando? Granger, mira. Aldo no agarra un arma que hay ahí arriba. Sube y agarra la MP7 que hay modificada. ¿Qué haces? Uy. Gracias, mamá, marico. ¿Por qué disparas a los locos? ¿Por qué está disparando a los locos? No sé, para ponernos nerviosos. A él le gusta que la gente venga para acá, marico. Si, no. A Nelson le gusta llamar a muerte. A Nelson le gusta llamar a muerte. A Nelson le gusta llamar a muerte. Voy a buscar el contrato con Nelson. Ah, ¿para dónde vamos ahora? Nelson va a buscar el contrato y van a ver dónde va a aparecer el contrato para hacer el contrato. ¿Qué es el contrato? ¿Qué es el contrato? ¿Qué es el contrato? ¿Qué es el contrato? Esa es una rata. Lo están lanzando como... Como carnaval, verdad? Mira, pero quién está jugando... Por la pregunta, ¿es quién está jugando? ¿Carleto o la Jeva? Yo creo que la Jeva porque Carlos no lo ama. No, 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 no. Sí, por eso no hace eso, pero coño, no lo ama Carlito. No, pero es que cuádate que Carlito, weón, ya le cortan el volumen a cierta hora, pues. Porque si no le baja el volumen, le desconectan al play. ¿Cómo no? Así le pasó en estos días, ¿no te acuerdas? Que estábamos jugando y... Desapareció. ¿Qué? No, no. Venga, si, ven y se despidió el mamá, guarda este. Sí. ¡Ey! ¡Tengo uno aquí, mira! ¡No! ¡Tengo un año, mira! ¡Vete ahí, mira! ¡Vete ahí, perro! ¡Vete ahí, Carlos! ¡Salté ahí, salte ahí! ¡Que están a matar, guaj! ¡Salté, salé, salé! ¡Vente! 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 ¡Están arriba, están arriba! ¡Están ahí! ¡Están asomados, están asomados! ¡Están disparando! ¡Son tres, son tres, son tres! ¡Son tres, son tres! ¡Cuatro, son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Dos sin escudo! ¡Aldo le quitó el escudo a dos! ¡Acercate, Aldo! ¡Acercate, Aldo! ¡Acercate, Aldo! ¡Acercate, Aldo! ¡Cúralo, guaj! ¡Ah, no! ¡Cúre, cubre, 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 cubre! ¡Dejé uno sin chaleco, me abatió! ¡Narico! ¡Ahí como trescientos chalecos! ¡Uy! ¡La pelea! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡No, Aldo! 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 ¡Narico! ¡Narico! ¡Tes la montaña! ¡Paro lo millán! ¡Tes la montaña! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡Adiós! ¡Tres! ¡Mátalo! ¡No! 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 ¡Mi-i-i-i-i-i! ¡No me voy a ir! ¡No! 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 Si, la avenida... ¡No! Entonces se arrecha con los muñecos Por el mismo camino que el anterior Por la derecha, perro Por la derecha de él Por ahí mismo, pégale Todo tuyo Carlos, no, 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 está ahí mismo Regrésate, regrésate Ahí está, ahí está Buena, na, huevo, neco Quiero que te echaste, Carlos No, esa fue la novia, esa fue la novia Bueno, na, chao Hasta que llegue yo Esa fue la novia, Carlos Está más claro Uy, se echaste, loco Uy, un tiro más alto, un tiro más Dale, que el tipo es igual de malo que tú El tipo es igual de malo que tú Buena, buena One shot, one kill Una guadana El tipo yo creo que incluso era más malo que alto, hermano Porque no te dio ni un tiro, ¿verdad? Ni uno Y tú no te estabas moviendo para los lados Estabas disparado Este tipo es manco, oíste Este tipo estaba jugando con una sola mano No, no es rato No, es pana, pana, marico El tipo, Aldo estaba parado y no le daba Madre, esto Bueno, hermano, yo creo que jugando con una mano Es más malo que cualquiera Este va todo el carro de nuevo Ya por ahí, mano Ve por donde está el contrato Así los chupes Y Granger, ¿aquí te sientes igual de guapo que te sentías en pelo? Como igual de guapo, ¿verdad? ¿No te acuerdas que tú andabas por la calle y la vaina Llegabas a un sitio y te decían Ay, qué guapazo ¿Cómo es que decían allá? Qué churro Oye ¿Tú no? A los que están los masajitos ¿Tienes los masajes? No, pero lo haces tú y tal El chiquito No, Alessandra Uy, te le ha dado un masajito ahí en el hoyo negro Granger, tú no percutaste allá, ¿verdad? Sí, a mí me cayó en el momento que me... Sí, a mí me percutó, mató allá ¿A quién iba a matar a este loco en Perú? Si estaba más cazado que en el hoyo, ¿no? Imagínate que después cuando me vine para acá Se me rotó una peruana riquísima, ¿verdad? Me arrepentí toda la vida Mira, el contrato viene hacia acá, ¿verdad? Sí, mira, ¿está cayendo uno allá? Sí, viene, 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 viene Acabatea uno Aldo solo está viendo el mapa No, no sabe dónde está la gente Mira, están en la torre, están en la torre Mira, Aldo, ya, ya La torre, aquí donde estoy yo Y en la casa, aquí atrás también hay gente Me metí sin bala Márcalo, marcalo, marcalo Uy, ya me lanzaron una Ahí está, ahí está Pude que saliera No, 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 Aldo No, 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 Aldo Marico, ustedes son malos, ¿verdad? Ah, no, Aldo, marico Aldo, le quedan cubriendo, ¿qué puede esperar? Ah, pero yo sí le quité la escudo por lo menos Ahí está abierto, güey Hay una en la moto, hay una en la moto Que ande esas armas, marico, esa arma es muy mala Bueno, esta no es mejor Esta es buena, pero de cerca, de lejos no sirve para un coño Listo, todo el equipo Ah, bueno, dale, pues nadie va a revivir a Nelson Porque no quería revivir a ninguno Marico, ¿está en el gula? Si no, pero obviamente va a perder en el gula Porque le va a tocar con una pistola, pues No, huevo, no es lacra Pero después dicen que es uno Sí, ahí atrás tiene Franco, Aldo Ah, ya, mira, marca ese Ese Franco marca se lo haí a Granger No, tú no hay que reunir nada para revivir Agarra esa, agarra esa Agarra otra edad, eso Tu no hay que fue el que lo maté Mira, aquí hay más Sniper también No le digo a Aldo que agarre el Sniper Porque bueno, no confío que Aldo agarre el Sniper Nada, no importa Sí, ah, bueno Venga, vamos a comprar una vez Aldo tiene un Sniper Tenga miedo, tenga mucho miedo O sea, ahora tienes que pillar el E3 Es para que la mira se quede sin ella Pero fue un ratico Vamos a comprar una vez Espera, porque después pierde la concentración Entonces se mueve sola Ya, espérate ¿Ustedes revivieron en eso O en eso revivió solo? Yo reviví solo ¿Qué te pasa, mamacuevo? No, no, no No, no No, no Eso, mira Agarra ahí tu armamento, Aldo No, estoy bien con esto Pero es que ahí tienes la vaina para que quede invisible, mamacuevo Mira, yo te digo cuál agarrar Deja el cuadrado apoyado Baja, 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 baja Uno que tenga el Chopo para ti Para que te quedes con el Chopo y después te quedas con otra arma Ese tiene el Chopo Y ahora cambia la bazooka por otra cosa Está aterrizando Está aterrizando Está aterrizando Ah, bueno, dale Pues, Aldo va a jugar con el Sniper Que tengan miedo Que tengan mucho miedo Aterrizar seguro Eso fue lo que matamos, marico Aterrizar por sus armas Está aterrizando el propio Sniper Se aterrizó aquí Marico, pero... ¿Dónde está la vaina para comprar? Aquí al lado Marico, pero ya ahora me entró una duda Eh, Granger ¿Qué defines tú como una peruana explotada, hermano? No sé, yo te mando el Instagram Adelante, adelante Tú esperando Aquí tengo el teléfono Pásalo Dios, no sé qué vaina Mmm, claro Esa referencia Búcalo a mis seguidores, mamacuevo Mis seguidores ¿Y cómo sale esto en Instagram? Yo te tengo en Instagram Marico ¿Quién está por aquí Para comprar un precio Y hacer un strike? Yo tengo uno ¿Cómo sales en Instagram? Para comprar otro perro Para comprar otro perro Ven, hermano ¿Cuántos grandes puede haber en Instagram? No sé, marico No todo el mundo pone... ¿Sabes cuántos nombres chungos hay en la vida? Qué laca Mi nombre es Nachongo Es una mezcla entre Brian y otra vaina Entre Gao y Brian Mira, pero Jappa Que compré un... De Gregor y Jessy ¿Qué? Yo tengo un UAV, marico Pero Jappa, compromete esta excepción Estamos a romper Vamos a romper el real 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 Mira, mira, tenemos gente aquí Filetalo, filetalo, filetalo Aldo, tu espalda, tu espalda Están para los puntos rojos de aquel lado que están apuntando Uy, hay más gente disparándole Lo viste, ¿no? Si, si, si Yo creo que rollo ¿Está adentro Ahí adentro Ahí dentro hay uno Cuidado Nelson, vete para un lado donde te puedas Vete lejos y ponte el chaleco Si quieres Allá sí, ponlo para lanzarlo Allá Ahí, ahí Te viene uno por aquí abajo No, no, por allá Ahí justo en la baja, por ahí mismo Ahí, listo, mira, Aldo se bajó uno Aldo mató a uno Mira, aquí estamos adentro, bueno Sí, sí Bueno, yo maté a uno Estaban cegos Pero es que había como tres ahí No, 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 no El otro está bloqueado No, lo va a revivir No, 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 no lo va a revivir porque yo lo maté Yo maté el que está adentro, no es una granada para adentro Mita cerca, yo estoy aquí presionando la ventana Dale, Aldo está cuidando la puerta Como es que se llama este man Aldo, Aldo, anda 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 Está solo, está solo ¿que hay ese solo o no? Voy, voy yo, voy yo Frente esa casa, iba a esa casa Salió, salió, salió Métale No le persiguen los weón Está solo Pero calmate hermano, calmate Joder al a fajo Quiere a la casa hermano Quiere a la casa, ahí del ante sangre El va subiendo, el va subiendo Mira, mira, mira Ahí está Marcaselo, marcaselo Le trae el arco Sí, 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 le está dando, le está dando Tiene escudo, muerto Para allá abajo estaba otro, míralo Mira, anda a revivirlo Mira ahí, hay un coño Alta, anda a revivirlo, anda a revivirlo Ah, no, 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 no es eso, revivirlo Pero tú vete alto, vete ahí Aquí en revivirlo Agarra esa máscara, agarra esa máscara Mira, mira, mira El carrito, mira, mira el carrito Y Nelson, por favor Ponte placa, juega Uy, cayó alguien por detrás en paracaídas Cayó alguien en la casa amarilla, en la casa amarilla hay gente En Granger Uy, uy Arriba en el techo Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Uy, no Muertos todo el mundo Marico, están ahí los dos, perro Bienvenidos Al equipo Bullach El equipo Bullach Granger Por ahí mismo hay uno, perro Está en la ventana, está en la ventana En la casa amarilla hay dos O sea, uno en la ventana arriba y una ventana abajo No, no, no No, joder, está en el costado Ahí los mataron a la otra Y una de vuelta Están ahí dentro todavía Marico, lanzale el C4, lanzale el C4 ¡Está listo! 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 ¡Tira al otro C4! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Eso es otro! ¡Eso es otro! ¡Ése es otro! ¡Ése es otro! No, me llegaron así por el lado Más listo, chau No, ese era otro grupo, güue, ¡Mira! Lanzaron a hacer un drone y todo ¡Tiro maldito! ¡Se ve demasiado mal lobo! Uy no me iba a llenar la moto Va a salir en Instagram pues De cuando la meronaca está rica Si Ya chicos Voy a despedir aquí el directo Cuídense vamos a cerrar por acá Ya ok Gracias